o la creación un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré varias posibles soluciones para cuando no puedes descargar nada o no puedes descargar ninguna aplicación de la google play store bueno para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera estas soluciones te puede ayudar a reparar este error la primera posible solución es que yo les recomiendo revisar el almacenamiento de tu teléfono celular para ver si tienes el espacio suficiente en tu teléfono para descargar dichas aplicaciones tienes que hacer es ir a menú a configuración y en la parte de almacenamiento se puede observar que tengo algún espacio disponible por ejemplo tengo como 800 megabytes disponibles si en dado caso pues tiene suficiente espacio te recomiendo inter intentar descargar la aplicación por medio de otro internet ya sea de un vecino o familiar ok si esta segunda posible solución no te funciona pues la tercera sería irnos a menos vamos a ajustes o configuración luego vamos a la parte donde dice aplicaciones y vamos a por la letra g donde dice google play store la vamos a seleccionar entonces procedemos a darle donde dice almacenamiento luego de darle en almacenamiento la bar donde dice borrar caché si en dado caso no te llega a servir de esta manera pues yo te recomiendo esta cuarta posible solución la cual es darle donde dice borrar datos cuando le dejen borrar datos pues intenta descargar la aplicación que tú deseas descargar si no te llega a funcionar de esta cuarta manera pues yo te recomiendo ir para atrás acá en la flecha donde selecciona anteriormente entonces vas a ir acá a los tres puntos que estamos viendo en la parte de arriba le vamos a dar donde dice desinstalar aplicaciones entonces cuando hayas hecho eso reinicia el teléfono muy importante reiniciar el teléfono y este vas a intentar instalar la aplicación si no te funciona de esa quinta manera pues vamos para esta posible solución es que vayamos a menú aplicaciones y buscamos la de servicios de google play en la cual este vamos a dar donde dice almacenamiento luego le das en borrar caché y este intenta para ver si el problema se soluciona